Buenos días, hola, o buenas tardes ya más bien. Si a primera hora de la mañana agradecíamos a los madrugadores, a estas horas también hay que agradecer a los que quedáis, porque es la hora de la cervecita y tal, y se agradece el interés que tenéis en esta última mesa del track de emergencias. Bueno, esta mesa, como sabéis, lleva por título Incidentes de múltiples víctimas de los procedimientos a la realidad, desde el análisis y la reflexión. Realmente los incidentes de múltiples víctimas, como todos sabéis, os podéis imaginar, una cosa son los procedimientos y otra cosa es la realidad, y eso es lo que vamos a hablar hoy aquí. Y para hablar de este tema, bueno, tengo a mi derecha a mi compañero moderador, co-moderador, porque vamos a ejercer los dos de la moderación de la mesa, Justo Maffeo. Justo Maffeo es una persona entrañable. Él es periodista, él tiene muchísima experiencia, ejerce como enviado especial desde hace 41 años aquí en España y ha vivido toda la realidad de lo que ha sido la España de los últimos años, desde la transición hasta nuestros días, viviendo y sufriendo momentos buenos y momentos dramáticos que hemos tenido, como por ejemplo fue el 11M y situaciones de este tipo que él las ha narrado estupendamente. Él me ha dicho que os diga que ejerce de médico, aunque no tenga título. Perdona si te interrumpo, pero muchos lo saben, Viri, lo saben. Cuando viaja... Esta es una parte de mi vida, el mundo de la emergencia. Cuando viaja, porque él realmente es un aventurero, que le gusta mucho viajar a los desiertos de África y tal, y bueno, es broma. Bueno, comentaros también que él es muy amigo de SEMES, él ha sido un defensor a ultranza de la especialidad de medicina de urgencia y realmente, bueno, todos los que llevamos en SEMES y ya años y tal, lo vemos realmente como un amigo, como una persona a la que creo que debemos de estar agradecidos. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación, Yosto. Bueno, voy a seguir el orden de intervención. En primer lugar, va a intervenir Ricardo Delgado. Ricardo Delgado es enfermero del centro coordinador de la gerencia del servicio de emergencias de Castilla-La Mancha. Él es el coordinador de la Secretaría de Emergencias de SEMES y él nos va a hablar de los aspectos de coordinación de los incidentes de múltiples víctimas. A continuación, va a hablar Jaime Gil. Jaime Gil es médico del Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña, del SEM catalán. Enfermero, enfermero. Ah, perdón, me dice que es enfermero. Ha sido un lapsus por mi parte. Bueno, Jaime ha sido exdirector, dejó de hacerlo hace unos años, del área de servicios especiales del SEM de Cataluña. Y si habéis oído hablar alguna vez de los equipos Orca, él realmente ha sido un poco el inventor de todo esto, ¿no? Y una de las personas que ha contribuido enormemente al desarrollo de estos equipos. Más a mi izquierda está José Manuel Fandiño. José Manuel Fandiño es el jefe de urgencia del hospital Juan Canalejo de Galicia. Él es también vicepresidente de SEM Galicia y él es el que nos va a dar la visión hospitalaria, ¿no? La visión hospitalaria, por la experiencia que ellos tienen allí del accidente de este desastre ferroviario que ocurrió en el Albia hace ya unos años. Y a mi derecha extrema tengo a Hervigio Corral. Hervigio Corral es el jefe del Departamento de Capacitación y de Calidad del SAMUR, del SAMUR de Madrid. Y, bueno, Hervigio realmente, vamos, lleva toda su vida dedicado a la emergencia. Y, bueno, le voy a decir una cosa que nunca le he dicho. Y la verdad, bueno, yo creo que es una persona que te hace sentirte orgulloso porque él lleva muchos años dedicándose a la gestión y no por ello ha dejado de ser una persona comprometida con su sociedad, con SEMES. Y eso es algo, pues yo creo que le, bueno, que de alguna forma me ha gustado destacar, ¿no? Así que nada, vamos a empezar. Así que tiene la palabra Ricardo. Vamos a hacer intervenciones muy cortas. Van a ser intervenciones de diez minutos, o sea que esto no va a tener nada que ver con las mesas que nos preceden. Y a continuación vamos a establecer debate, con lo cual os animo a que intervengáis porque el debate tiene que ser vuestro. Bueno, buenas tardes ya. Muchas gracias, Fernando, por esta presentación. La verdad que para mí es un orgullo estar en una mesa rodeada de estos profesionales. Aunque soy muy alto, os puedo asegurar que me siento muy pequeño a las suyos después de tanta experiencia que nos pueden contar. La verdad que el tema que me han dado diez minutos para tratar es el tema de los centros coordinadores. Esa parte que siempre está un poco a la sombra, esa parte que es muy gran, la gran desconocida y que, bueno, en los últimos años estamos viendo que se está abriendo, estamos conociendo cuál es su día a día y qué mejor que una mesa de IMV. A lo mejor no se ha puesto el pendrive. ¿Va o no? Espera. Siga cambiando. Está aquí, está aquí. Eso es, eso es. ¿Va bien o no? Bueno, pues, lo que son los centros coordinadores dentro de un servicio de emergencias, ¿vale? Tenemos una parte, unos elementos, cuando vemos bibliografía sobre coordinación, que hay poquita, tenemos unos elementos que son móviles, que son los recursos asistenciales, y una parte fija, que son los centros coordinadores. Creo que esa es una clara diferencia entre ambos lados de la emergencia que cada vez está siendo más notable. Los centros coordinadores, a modo de resumen, son los sitios físicos que tienen cada servicio de emergencias a lo largo de cada una de las comunidades. Tenemos comunidades que tienen más de un centro coordinador y tenemos otras comunidades, como la que estamos ahora mismo, que solo tiene un centro coordinador que está ubicado en Toledo. Es el lugar donde se recibe, se clasifica la llamada, a modo de resumen se localiza. Y quizás he dejado para el final el seguimiento y el registro. ¿Por qué? Porque creo que últimamente es donde estamos dejando de hacer el trabajo de la coordinación. A nivel asistencial, todo es perfecto, los pacientes son atendidos, pero quizás yo creo que desde los centros coordinadores hemos perdido ese seguimiento de ese incidente, sobre todo a nivel hospitalario y cuando ya probablemente esos pacientes, por suerte, son dados de alta. Como decía el título de la intervención, digo cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro de todo sistema de emergencias es el centro coordinador. Siempre digo lo mismo. Podemos tener los mejores helicópteros, podemos tener las mejores uvismóviles, con la mejor electromedicina, pero si el centro coordinador no funciona, no se coordinará bien con la demanda que entra. ¿Y por qué es el cerebro? Porque cuando ocurre un incidente de la temática que tenemos en esta mesa, en el momento preciso del incidente, el único que conoce la situación actual de los recursos, de la actividad ordinaria, de la situación de los hospitales, cómo están los quirófanos, cómo están los bosques críticos, cómo están los recursos secundarios, cómo están los primarios, es el centro coordinador. Y por eso llevamos cerebro del sistema. Últimamente vengo un par de años hablando de roles y quizás alguno no está de acuerdo conmigo, pero cuando digo roles es porque muchas veces, y sobre todo en este tipo de incidentes, no mezclamos los roles. La gente de coordinación quiere hacer lo de los compañeros de la calle, los compañeros de la calle quieren coordinar y creo que es muy importante saber cuáles son nuestros roles. A nivel de coordinación, vemos aquí a la izquierda, pues el médico coordinador, el enfermero, el técnico de coordinación, tiene unos roles y esos roles son también a nivel asistencial. Y creo que con el ejemplo que vamos a ver luego, vamos a ver cómo esa mala coordinación entre ambos roles por querer meternos unos con otros se ve afectada. Y otro aspecto importante, la información. Siempre me gusta decir lo mismo. En los centros coordinadores activamos recursos con la primera información que nos llega. O sea, no esperamos un minuto, dos minutos para ver si conseguimos más información. Con la primera información que nos llegan tenemos que tomar decisiones. De ahí esa evolución de que desde que se activa el recurso y cuando llega probablemente estaréis de acuerdo conmigo que la frase típica es me llaman para esto y cuando llego tengo lo otro. Lo bueno sería desde los centros coordinadores que en lo que llega a la unidad yo me preocupe de recabar más información y de validar la que tenemos. ¿Por qué? Porque esa información que entra al centro coordinador debe ser relevante, debe ser exacta, lo más completa posible, precisa, eficaz, validada, revaluada, pero lo más importante, confirmada. ¿De acuerdo? Para terminar vamos a ver un resumen para luego podemos charlar sobre la coordinación. Ayer en la mesa de gestión de los servicios de emergencias la doctora Sier, que es la directora médico de la GEDESESCAN, habló del incidente de Manzanares de la Nacional 4. Este es el incidente. Os voy a dar unas pinceladas, ¿vale? Hay permiso autorizado para estas imágenes que por si alguno tiene alguna duda. Nos entró una llamada, además tenía la suerte de estar yo en sala. Allí lo dijeron, era mes de agosto, a las 17.42. En primer lugar, pues no era un IMV. Nos hablaban de tres heridos graves, con lo cual se activan los recursos disponibles al lugar. Mientras llegan, unos 18 minutos más tarde, nos entra otra llamada, que en un principio, aunque aquí veis que está localizado en el kilómetro 170, vimos que el primero estaba localizado en el 164. ¿Qué pasó? Que en la segunda llamada no teníamos localización, con lo cual se generó un revuelo en el centro coordinador pensando que era el incidente anterior. ¿Y cuál fue la sorpresa de los pocos minutos? Que era el mismo incidente, pero que debido a la caravana que generó el primer incidente, uno de los vehículos arrasó con toda la caravana que tenía de coches. Y esto ocurrió en pocos minutos. Evidentemente, la segunda llamada, la información ya no era la misma de antes de tres heridos graves en una furgoneta. Ya empezamos a recibir llamadas de 15 coches, coches en llamas, muchos heridos, coches aplastados. ¿Por qué? Porque estamos en un centro coordinador que está integrado con el 112, que es como marca la normativa europea. Y esta información desde el centro coordinador tenemos que saber validarla y confirmarla. Y lo más importante, tratarla a la hora de saber qué tengo que hacer con los recursos. Aquí os paso unas imágenes de lo que allí vimos. ¿Por qué ese caos no puede generar ese caos también a nivel de coordinación? Porque a la hora de gestionar los recursos la actividad ordinaria sigue existiendo. Y en este incidente luego veréis una foto que a mí quizá la tengo cierto cariño porque es la primera vez que de los cuatro helicópteros que teníamos activamos tres. Después de analizar este incidente que ha sido valorado en algunos foros, en los impuestos de coordinación que hubo en Toledo también hace un par de años, la primera información que teníamos y a la que llegamos teníamos dos negros de ese incidente, cinco rojos, dos amarillos, 38 verdes. La primera información que tuvimos del médico asistencial fueron 68 pacientes y al final acabaron 47 pacientes. Diréis, ¿esa diferencia de pacientes dónde está? Pues probablemente ante ese caos que se genera allí muchos de esos verdes que se valoraron en un principio luego le perdimos la pista. Y por eso la información es importante tanto a nivel de coordinación como a nivel asistencial. Y yo saqué cuatro conclusiones. Las cuatro conclusiones es que fallaron las comunicaciones. Al final, esta comunicación biderecional que necesitamos entre el médico asistencial y el médico coordinador o el enfermero coordinador falla porque se generan un volumen de llamadas exagerado y muchas veces por esa descoordinación. Evidentemente, fallaron los roles porque el médico que estaba con el primer incidente fue la que tuvimos que mandarle al segundo incidente y cuando llegó el segundo incidente se generó el caos de pacientes con esa información que nos llegaba. Debemos seguir trabajando con el control in situ porque si en situ está el control y la personal profesional tiene controlado la escena evidentemente va a transferir al centro coordinador el control de la situación. Y sobre todo que no debemos pensar ni olvidar que el centro coordinador necesita de procedimientos especiales para la hora de atender estos incidentes. ¿Por qué? Porque la actividad ordinaria sigue entrando continuamente. De ahí que aparte de formación y formación debemos realizar simulacros en tiempo real programados para poder saber cuáles son los roles que tenemos que hacer en un momento dado. Porque tengo una premisa y es que la demanda debe estar lo más equilibrada posible con los recursos que disponemos en cada servicio. Muchas gracias. Pues el siguiente que tiene la palabra es Jaime. Mientras Jaime se hace con el ordenador comentaros bueno la ausencia de esta mesa que inicialmente en el programa estaba Gilberto Alonso también miembro de la Secretaría de Emergencias y compañero de Cataluña y no ha podido optar por un problema familiar y también Sonia Fernández que es la directora de Procesos Asistenciales de Galicia que por un problema familiar tampoco ha podido estar. Así que hemos tenido desgraciadamente esa mala suerte de no poderlo tener aquí. Cuando quiera Jaime. No. Esto no es. A ver. Bueno. A ver dónde está. No, por un minuto. Es que es muy fiscal. Por cierto uno de esos tres delicópicos es que no sé dónde está Busta. Que viene al desierto de Alfonso Morán. ¿Cuál es? Sí, no lo quiero. Está. Está a bordo. Ah, vale. Ya está. Bueno, bueno. Buenas tardes ya por la hora. En primer lugar agradecer a la organización la invitación a participar en este congreso y en esta mesa. Cuando contactaron conmigo para proponerme la presentación me comentaron que la idea era generar un foro de debate y que hicieramos un ejercicio y así me lo veía expresamente pues Gilberto con quien estuve hablando y luego lo hemos comentado con el resto de compañeros de que intentáramos ya no por hacerlo a menos sino por hacer realmente una sesión de aprendizaje en este tema ya tan tan llevado de los incidentes con múltiples víctimas que a veces es verdad que llega a ser hasta cansino porque hay debates exponencias comunicaciones y a veces entramos casi en la repetición y casi nos pisamos unos a otros cuando exponemos determinadas experiencias vividas y la idea era hacer un debate en el que fuéramos capaces no de venir a explicar las maravillas que cada uno tenemos en nuestros servicios que lógicamente para cada uno de nosotros pues nuestros servicios pues entendemos que tienen muchas maravillas y los defectos siempre tendemos a ocultarlos y entonces pues vamos vamos a una jornada hacemos una presentación y con humildad pero siempre intentamos dejar dejar todo pues bueno como que se ha resuelto luego hablamos de lecciones aprendidas pero yo honradamente después de de muchos años en el mundo de la emergencia y ocupando cargo directivo llego a la conclusión de que de que nos falta a veces un poquito de autocrítica y no hacemos autocrítica porque además nos molestamos y cuando y cuando hacemos un debriefing de una vez ha ocurrido una un incidente pues tenemos que ser escrupulosos y con mucho cuidado a la hora que decimos porque nos cuesta aceptar nos cuesta aceptar la crítica ¿no? y y por mucho que digamos que no y luego lo hablamos y sí, sí, sí lo tenemos que hacer lo tenemos que hacer pero parece como si cuando establecemos esa esa situación de de autocrítica y nos lo tomamos como si fuera un ataque personal como si estuviéramos evidenciando ahí las carencias y los defectos de una forma individual yo creo que esto es un error la autocrítica hay que hacerla porque todos los servicios tenemos carencias y defectos esto es así ni estamos todos en posesión de la verdad ni ni todos lo hacemos bien ni 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 podemos decir que hemos llegado a la excelencia en la resolución de un caso de estos ¿y por qué? porque un incidente de múltiples víctimas esa situación que genera un número elevado de heridos lo que sí es cierto es que es una situación caótica y gestionar el caos es difícil y dentro del caos es muy difícil que todo nos pueda salir bien y lo que sí que se hace necesario es esta capacidad de autocrítica para mejorar y para ver cómo vamos a resolver el siguiente y el siguiente va a ser va a ser diferente y es verdad que hacemos simulacros y es verdad que hacemos una serie de ejercicios prácticos y el 99% de las veces es falso es mentira vivimos en nuestra mentira lo acaba de decir Ricardo simulacros en tiempo real ¿cuántas veces hacemos simulacros en tiempo real? no es cierto los simulacros son preparados y se hace un simulacro a las 12 del mediodía de un sábado pues porque es a la hora que a nuestro político de turno le viene bien y porque es a la hora que los medios de prensa han pactado con el servicio que van a estar y no es cierto que utilicemos los recursos que tenemos ese día de servicio es falso sobredimensionamos estamos todo el equipo directivo están todos los jefes de servicio ese día en el despacho ustedes se pueden creer que yo cuando cuando estaba de directivo de guardia o bueno como director del área de servicios especiales pues yo tengo la mala costumbre de dormir en mi casa yo normalmente a las 3 de la madrugada estoy durmiendo entonces cuando pasa un incidente a las 3 de la mañana la respuesta es la que es a uno le llaman uno tiene que lavarse la cara tiene que despejarse tiene que ubicarse en lo que le están diciendo esto es así a las 3 de la mañana hasta uno le sueño profundo y los tiempos de reacción son los que son y eso no va así en los simulacros luego lecciones aprendidas de simulacros pues sí sí pero sí si realmente nos ponemos la mano en el corazón pues lecciones aprendidas muchas de la parafernalia y mucho para que luego salgamos todos en prensa y salgamos bien pero la realidad no la hemos constatado y si a eso le añadimos que la orden ya es no utilizar las sirenas no generemos alarma social pues acabamos poniendo los recursos a 500 metros de donde se produce el incidente en el hospital se han dado las instrucciones para que apliquen su plan interior y todo está estructurado y todo está en la mar de bien y con todo y con eso a veces nos equivocamos y sale mal bien pues yo lo que voy a hacer es plantear aquí un debate yo no voy a explicar las maravillas de mi servicio yo voy a plantear aquí un debate y he cogido al azar un incidente no he cogido un tema que últimamente está tan en boga del tema de atentados y tiradores activos y todas estas cosas porque por suerte por suerte esto es lo que menos nos ocurre y he querido utilizar un incidente una situación que quizá es la más habitual para ello me he tomado la libertad de poner esta fotografía que corresponde a una intervención ya de hace años de los compañeros del SAMUR y yo en esta fotografía pues diría que esto es lo que todos de los que estamos aquí estamos habituados esta es la respuesta estándar esto es lo que nosotros y cada uno de nosotros sabemos hacer a la perfección este es el incidente que nosotros resolvemos a diario y lo resolvemos bien ¿por qué? porque analizando un poquito la fotografía vemos que hay un solo paciente ¿no? que por la imagen electrocardiográfica pues no le podemos augurar un futuro muy bueno pero lo que sí que vemos es tres personas de amarillo con lo cual son tres sanitarios luego vemos otra persona uniformada un vigilante de seguridad que está aguantando un suero y luego también vemos otra persona en el lado de la lección de la fotografía que también está aguantando un suero bueno es una respuesta estándar que es un lujo es un lujo de asistencia para un paciente están trabajando cinco personas pero lo que hoy nos trae aquí y lo que nos tiene que generar el debate no es esa es esta es esa situación inesperada y que no es posible y no nos permite tener esa respuesta estándar bien y ahí es donde hemos de decir cómo vamos a ser capaces de afrontar esto y los recursos que tenemos son los que son y no podemos entrar en temas económicos si estamos poco dimensionados bien dimensionados necesitamos más claro siempre necesitamos más siempre necesitamos más pero la realidad es que tenemos lo que tenemos y cuando se produce ese incidente pues vamos a tener que responder he cogido al azar un accidente que se produjo en la autopista en Tarragona un autocar con unos con unos jóvenes becarios de Erasmus y donde el resultado fue bastante nefasto y donde podemos extraer una lectura importante para el debate el tipo de accidente es una colisión de alta energía que se produce en una en una vía de circulación rápida en una autopista está clasificado como un incidente con múltiples víctimas y donde la patología predominante lógicamente es la politraumática patología traumática consiste en el vuelco de un autocar y el resultado es que nosotros nos encontramos ahí 63 afectados con el resultado de 13 éxitos 13 chicos jóvenes que perdieron la vida en ese incidente 34 heridos de diferente consideración y 16 ilesos ahí se dan todos los aspectos más negativos que se nos pueden dar no vamos a cumplir el patrón habitual el día de la semana es en domingo la hora de que se produce el incidente son a las 5.55 a una hora a una hora de que se produzca el relevo de los equipos asistenciales en las bases próximas a la zona después de una guardia de 24 horas quiere decir que en ese momento como están esos recursos de un domingo la madrugada de un domingo y a esa hora y terminando la guardia pues están en ese momento en que estamos todos después de una guardia de 24 horas y cuando estamos ya próximos a finalizar estamos ahí entre el sueño y la vigilia estamos ya con ganas de que termine estamos cansados y estamos en nuestra base pues bueno medio adormilados porque esta es la realidad alguno habrá que está haciendo sus trabajos en el ordenador o leyendo algún libro es de noche y para efecto añadido la meteorología es adversa porque es un día de lluvia intensa bien ¿dónde radica el primer problema? el primer problema es que tendríamos que hacerle un monumento a los tres componentes de la primera unidad que aterriza en el lugar del incidente porque están están más de 20 minutos solos estamos en el ámbito rural bueno estamos en una zona de autopista no estamos en un núcleo urbano y allí la primera unidad de avanzado que llega y yo estoy convencido y así lo hablé con el equipo que cuando llegaron y se encontraron el escenario lo primero que dijeron es ¿qué hago yo aquí? tres profesionales un médico un enfermero y un técnico en emergencias un test que llegan se encuentran en el autocar volcado y se encuentran ahí una serie de víctimas además gente joven y decimos y ahora aquí nosotros tres ¿qué hacemos? ¿no? de noche lloviendo y esto ¿cómo lo vamos a arreglar? y por eso digo de que verdaderamente esa dotación habría que hacerle un monumento simplemente por el temple que demostró y el temple que tuvo a partir de los 30 minutos a partir de la media hora y esto es una realidad y yo quiero exponer aquí la realidad para generar el debate llegan dos unidades más de avanzado y una unidad de soporte vital básico y seguimos para bingo es decir y tenemos ahí lo que tenemos pasados los 40 minutos fijaros el tiempo que estoy hablando yo podría venir aquí a explicar maravillas pero no las voy a explicar tenemos cuatro unidades de soporte vital avanzado cuatro seis básicas y dos vehículos de intervención rápida y ya a la hora a la hora nos hemos desplazado al lugar toda la unidad de los equipos ORCA hemos activado tres helicópteros porque ya ya estamos en el orto con lo cual ya empiezan a poder volar los helicópteros desplazamos un equipo psicológico y transporte transporte colectivo bien ¿qué sacamos en conclusión cuando hacemos el debriefing? el triaje el triaje a priori se ha hecho bien la parte médica está bien hecha o sea la orientación diagnóstica coincide con los resultados que en la evolución de las siguientes horas se produce con respecto a los pacientes que han sido derivados a los distintos centros hospitalarios de hecho prácticamente no se genera nada más que tres traslados secundarios de un centro a otro esto quiere decir que los pacientes por parte del equipo que hace la clasificación están bien triados bien clasificados y la orientación diagnóstica es buena los destinos hospitalarios han sido correctos los pacientes los heridos han ido a los hospitales que tenían capacidad para atender la patología que presentaban las acciones en los gabinetes en el gabinete de crisis que se genera bien las acciones pos emergencia estuvimos con este tema pues prácticamente cuatro días pues bien y la atención a los equipos sanitarios es buena en cuanto al soporte psicológico que se les da pero tenemos una situación que es la que tiene que ser objeto de este debate la ubicación de la zona de afectados es errónea los afectados verdes ¿por qué? porque están al lado de los muertos están en un pequeño talud junto al autocar volcado el control de filiaciones in situ es nefasto hasta tal punto que cuando yo estoy circulando voy rápido cuando yo estoy circulando dirección al incidente tengo que tomar la decisión de que como la presencia de mis equipos ya no va a ser necesaria en el lugar del incidente para resolver las patologías que presentan las víctimas tomo la decisión de desviar una unidad a cada hospital donde se han enviado a los heridos porque no teníamos el control de dónde estaban de cuántos habían los hospitales y teníamos el control de esas filiaciones y eso se produce porque se utiliza mucho la vía de comunicación telefónica no se utiliza el sistema de radio con lo cual allí se está gestionando un incidente por parte del responsable territorial y se está gestionando todo vía teléfono con lo cual los recursos que vamos en soporte y ayuda no estamos siendo conocedores de lo que está ocurriendo yo intento contactar con el responsable territorial y no tengo manera de comunicar vía radio pero no porque las comunicaciones por radio estuvieran colapsadas lo que estaba colapsado era el teléfono y se hizo un uso abusivo del teléfono la activación de otras comunidades fallaron los procedimientos estábamos a 28 kilómetros de Vinaroz primer pueblo de Castellón y no se activó Castellón pero como puede ser como puede ser si estamos a 28 kilómetros bien y la transversalidad de los equipos actuantes me refiero con policía y bomberos dejó mucho que desear hasta el punto de que yo con el jefe de el comisario jefe de los monstruos de escuadra de tráfico le dije no cierres la lista de víctimas porque yo no la tengo resuelta sí, sí yo la tengo porque mis policías han tomado nota junto con las ambulancias resultado final que tuvimos que corregir que cuando al consejero de interior y al presidente de la generalidad que hace acto de presencia en el gabinete de crisis pues el comisario de los monstruos le informa que hay 14 muertos cuando yo le estoy diciendo que solo hay 13 porque la policía ha contado a un muerto que tenía el cuerpo partido en dos lo ha contado dos veces con todas las piernas y con todo el tórax bien lo que dejo sobre la mesa en la aplicación de los procedimientos que fallaron si son infranqueables si los procedimientos realmente pueden llegar a ser una barrera infranqueable y nos puede llevar a situaciones de debate esta es mi presentación muchas gracias Jaime José Manuel siete muertos eran chicas italianas si me ocupe bueno en primer lugar dar las gracias al comité organizador por permitirme estar en este track y en esta mesa a todos ustedes el estar compartiendo estas horas que son un poco así preparandiales y duras y solo reiterar la disculpa de la no presencia de la doctora Fernández Arruti amiga compañera y que realmente en esos días era la directora de procesos con ingreso de la EOXI o de la gerencia de gestión integrada de Santiago de Compostela bueno yo voy a dar la visión de la atención a los pacientes en un incidente de múltiples víctimas en un hospital en un hospital de tercer nivel que es este es el complejo hospital de la Universidad de Santiago yo aunque ahora soy el coordinador del servicio de urgencias del CHUAC antiguo Juan Canalejo ya que ya era el coordinador de un hospital comarcal que pertenecía a esa EOXI a esa gerencia que es el hospital de Barbanza que nos activaron y bueno participamos en cierta medida esto ocurre el 24 de julio del 2013 un día muy importante en Galicia es el día de Galicia el día en el cual Santiago recibe múltiples visitantes miles de personas un día en el cual a lo mejor se puede prever que pueda haber cualquier tipo de incidente a lo mejor alrededor de la Casa de Orladoiro o de la Quintana en el centro histórico pero justo ocurrió en otro lado a las 20.40 el 24 de julio el tren Arvia descarriló en una famosa ya curva la curva de Angrois a escasos 3 kilómetros de la estación de tren de Santiago de Compostera Santiago de Compostera es una ciudad pequeña no llegaron 100.000 habitantes que muchos de ustedes conocerán que va a ser un árbol muy importante el tren iba a una velocidad de 180 kilómetros y las consecuencias fueron 79 muertos 150 heridos al producirse el accidente se monta el dispositivo el 0.61 monta el dispositivo como final de campaña 20.40 en la hora del incidente y lo que vamos a hablar es un poco de la llegada de los primeros heridos al hospital la identificación de las víctimas un tema también muy importante la reorganización del servicio de urgencias que se hizo con el servicio de urgencias punto neurálgico checkpoint con estos pacientes actividad en el servicio de urgencias que es lo que pasó con la gente que estaba en el servicio de urgencias que se hizo en los quirófanos y los días posteriores al accidente porque el accidente no se acaba en el momento del accidente continúa y las dinámicas son diferentes esta es la foto de los 20.51 los 20.51 ya vemos que está ahí en la curva el vagón es que han saltado por la parte superior con la cinética del impacto vemos las ambulancias que es ahí y se produce la llamada se produce una llamada al gerente y al directivo de guardia lo que dice es que probablemente haya habido un accidente que pueda haber inicialmente 7 8 muertos que debe ser un accidente importante entonces se empieza a plantear que vamos a tener que avisar al servicio de urgencias al jefe de la guardia porque algo ha pasado las noticias como siempre cuando hay un incidente de este tipo son confusas pero la realidad bueno esto os quería enseñar la distancia la distancia desde donde se produce hasta el hospital son 3 kilómetros escasos que digo que es importante y a las 21.10 horas se avisa al jefe de la guardia y de admisión es decir a las 20.40 ya tenemos el incidente a las 21.10 empieza todo se atiende el protocolo de admisión se evacúa el área de urgencias es algo muy importante el área de urgencias tenía pacientes lo que se dice es que tenemos que evacuar hubo colaboración de los pacientes muchos de ellos pidieron en alta voluntaria y otros se colocaron como veremos los primeros heridos comienzan a llegar a urgencias y ahí empieza a llegar de forma continua a los lesionados sí que es cierto que con respecto a incidentes de múltiples víctimas aquí ocurrió algo bueno que empezaron a llegar los muy graves es decir nuestros compañeros del 061 de emergencias hicieron un muy buen triaje y empezaron a llegar los muy graves estos pacientes pasaron directamente a críticos se monta un gabinete de crisis algo tremendamente importante que tiene que estar en el plan de catástrofes se monta además en un sitio también tremendamente importante en el servicio de urgencias no hay que montarlo en otro sitio en el servicio de urgencias es donde va a estar la chicha de las urgencias los miembros son la consejera en aquel momento la gerente del Sergas que era una gerente del director general del Sergas el gerente de la OXI y los delictivos de la OXI en el despacho pone ahí el despacho del gerente se fue a la sala junto del servicio de urgencias con respecto al 061 a la coordinación con el 061 se decide que los pacientes leves se van a ir al PAC de Santiago el PAC de Santiago está en frente al servicio de urgencias con lo cual si hacía falta que alguno de esos pacientes pasara al hospital es cruzar una calle no es una calle una vía de acceso los pacientes graves se irían al servicio de urgencias y los pacientes intermedios se irían tanto al servicio de urgencias del hospital del CHUS que es el Complejo Hospital de la Universidad de Santiago como a la Rosalera que es un centro privado los éxitos se irían a multiusos de SAR es decir los sacaríamos de ahí los familiares se mandaban a un centro de convenciones a un centro para hacer reuniones para tenerlos allí y las autopsias al hospital del Conche el hospital del Conche está a un kilómetro también es decir había varios recursos ahí para utilizar primeras decisiones la organización del servicio de urgencias llegan los primeros acompañantes familiares aquí bueno como análisis de situación se ubican inicialmente una sala cercana al servicio de urgencias eso no es bueno todos los que sabéis de incidentes de múltiples víctimas siempre se piensa que tienen que apartarse del área de urgencias ¿no? se plantea cómo vamos a identificar a esos a esos pacientes que nos van llegando ¿no? y localizar los heridos hay un momento de incertidumbre ¿no? porque empezamos con desconocido desconocido 1 desconocido desconocido 2 empieza esto al final se decide hacer un número de historia específico para ese incidente que nos va a ayudar y ahí empieza ya a rodar todo mucho mejor y más de un millar de personas se acercan al hospital para donar sangre es decir otra de las cosas que ocurren y todos sabemos cuando existe una situación como esta la colaboración es absoluta tanto de la población como de los profesionales o sea la gente había momentos en los que no se sabía que podía hacer o sea llega tanta gente que al final vais a ver luego los servicios implicados pero es que hasta Gine vino Gine quiso participar y se le mandó a suturar al PAC es decir bueno pues suturan el PAC hay muchísima participación había gente que de compañeros de otros hospitales que viven en Santiago o veían a pasar el día del apóstol a Santiago y que se acercaron fue la ayuda impresionante y hay que gestionar eso también ¿no? Otra cosa es que se hizo se hizo un segundo triaje aunque nuestros compañeros de 0,60 y lo traían los pacientes allí se puso a un médico un médico con experiencia a triar para que tomara una decisión clara si era crítico o inestable o si era estable si era estable iba a ir a un circuito que era verle en la zona de observación lo que se iba a hacer era valorarle un área fuera de la área de críticos o de monitores que es lo que está en el servicio de urgencias del CHUS y luego se pasaba a una planta se habilitó otra planta otra planta que en la cuarta que la del servicio de urgencias está allí en la menos 2 y era como una sala de espera de resultados un área de espera de resultados pero apartado de la zona crítica de la zona en la cual estábamos ahí de ahí se solicitaban las pruebas y se hacía el alta ingreso al final esto sí que se vio que fue una buena idea tener un compañero con experiencia y que se dedicara solo a decir que paso yo a críticos que no paso fue una ayuda a mayores los pacientes la reorganización del servicio de urgencias voy rápido entonces los pacientes estaban en servicio de urgencias se solicitaron a la otra hospitalera lo que decíamos los pacientes graves inestables pasaron a la zona de críticos y monitores lo que os estaba comentando los pacientes estables se ocuparon el resto de espacios curas traumas y iones y en cada zona había un médico y una enfermera responsables el área de observación se dio para dar asistencia a los pacientes y había otra cosa también que fue interesante que fue el hecho de que un facultativo se encargó de priorizar la realización de estudios radiológicos que se realizaron más de 350 estudios con lo cual priorizaba cuál era primero que tenemos que hacer algo muy importante el hospital de Concio Gil Casares que están pegados Gil Casares está pegado al complejo hospital de la Universidad de Santiago y el Concio que está a un kilómetro aproximadamente se reservaron para los ingresos se habilitaron para ingresos era verano algunas de las plantas estaban sin pacientes ingresados se habilitaron el hospital de Concio se utilizó recursos de soporte se activó el área de radiología y también se utilizó para derivar la cirugía programada del día siguiente porque la dinámica del hospital sigue funcionando el hospital de Barbanza donde estaba yo se mantuvo en estado de alerta y expectativa el 061 movilizó todo el personal de los PACS que son ayuntamientos y PACS que están cercanos al área Padrón a Estrada Arzúa Melide y Bérez García para que fueran allí y una vez trasladados todos los heridos desde el lugar siniestro a los diferentes centros sanitarios el 061 puso a disposición del hospital las ambulancias para posibles traslados secundarios que se hicieron una cosa también que se hizo fue a medida que se iban tenido los heridos se informaba a los familiares se informaba de los heridos no de los muertos inicialmente se le facilitó una sala próxima con la atención muy importante de psicólogos psiquiatras y trabajadores sociales y tan pronto se tuvo el primer registro de pacientes la consejera de sanidad y el gerente informaron de forma continua cada media hora cada hora a los familiares eso fue lo que pasó 220 pasajeros 157 heridos 63 fallecidos 113 fueron al CHUS al Convejo Hospital de la Universidad de Santiago y al PAC y 44 otros hospitales pongo ahí al 22 a la Rosalera 7 al CHUAC 9 a Pontevedra 3 al Miguel Domínguez un privado en Pontevedra y 3 al Comarcal de Sanés solo padecidos se hospitalizaron 113 heridos 58 altas 28 unidades de críticos 17 a REA 8 a UCI 3 a UCI pediátrica neurología 18 hospitalizaciones convencionales 1 urgencia y 8 fallecidos los servicios implicados ahí los tenéis traumatología neurocirugía cirugía torácica todo porque al final un incidente de múltiples víctimas en un hospital requiere a todo el hospital funcionando los estudios radiológicos dos resonancias 124 TAC 283 radiologías simples es decir el montante de estudios radiológicos del trabajo de radiología también es tremendamente importante ahí voy a pasar por encima la radiología que se hizo los TAC TAC es ahí ya veis TAC cerebrales 68 tóraco abdominal 29 para que os deis cuenta de la cantidad que se hicieron 124 las lesiones más frecuentes fueron 19 traumatismos canocefálicos graves 15 fracturas 23 traumatismos suárdicos cerrados 43 fracturas de huesos largos 2 amputaciones traumáticas y 5 traumatismos abdominales cerrados quirófonos operativos 11 si sacáis el cómputo sale en 13 pero es porque se utilizaron 6 de trauma 4 de neurocirugía y 3 de cirugía general actividades posteriores la identificación de los fallecidos el traslado de los pacientes a sus centros de referencia una vez estabilizados porque la gente al final se quiere ir porque esto genera un estrés para las familias otro tema importante es la gestión de ortoprótesis porque se necesitaba ortoprótesis incluso el juego de las ortopedias por el medio los estudios radiológicos evolutivos el apoyo psicológico y la visita de las autoridades fijaros prensa que alguna vez se ponía la bate y se metía por allí que decía que eran familiares las traves del éxito la respuesta de todo el personal la inmediata reorganización del servicio de urgencias que fue algo muy importante la rápida información sobre los heridos que hace que tengamos transparencia algo tremendamente importante en nuestro sistema que seamos transparentes atención al servicio de urgencias y hospitalización y la actividad hospitalaria en los días posteriores al accidente muchas gracias y perdón por el miedo muchas gracias José Manuel por tu exposición y tiene la palabra Elvigio Corral ¡Gracias! Bien Buenos días muchas gracias Fernando por tu invitación personalmente te lo tengo que agradecer para nosotros siempre un placer el poder estar aquí para compartir nuestra experiencia en esos temas bueno yo no he venido aquí a contar nada de mi libro ni a contar lo que hemos hecho ni lo buenos que somos ni lo bien que hicimos las cosas he estado oyendo durante estos dos días un montón de ponencias comunicaciones y en muy pocas he visto autocrítica casi todas hablando lo bien que les salen las cosas y eso la mayoría de las veces no nos vale para nada a ninguno para eso no venimos a los congresos he intentado traer con esta presentación que me pidieron cuáles fueron las lecciones aprendidas en este caso en aquellas cosas en las que he participado he tenido la suerte la desgracia de estar en en muchos atentados terroristas tanto de ETA como luego el 11 de marzo o INMV como Barajas etcétera y me creo en la obligación de contar cuál ha sido mi experiencia y cuál ha sido aquello que yo he visto que puede serviros a todos vosotros para mejorar he intentado resumir en estos 11 puntos a ver si voy a un minuto por punto porque hemos quedado en 10 minutos por presentación todo lo referente a aquello que casi siempre nos preguntamos con respecto a los IMV a los IMV en este caso a los que son ocasionados por atentados terroristas con respecto a la recepción del aviso en función de lo que hemos visto del desastre que teníamos en la recepción de los avisos en los años 90 con los atentados de ETA a Vallecas a Avenida de Ajoz etcétera los más importantes pienso que después de todo ello lo mejor es tener una central integrada tipo 112 en la que se haga un aviso multiagencia en el mismo momento no puede ser que todos aquellos que vamos a estar trabajando en el mismo incidente tengamos activaciones diferentes cada uno a un tiempo y no seamos ni siquiera capaces de coordinarnos para generar un protocolo con el 112 para que nos active todos a la vez por lo tanto esa es la conclusión después de todos los desastres que he vivido dentro de los desastres pienso que es también muy útil tener una red de radio en las infraestructuras principales de la ciudad el teléfono no siempre funciona bien comunica está atendiendo tonterías en vez de en vez de dedicarse a lo importante y por lo tanto el tener una red de radio desde el servicio de emergencia en nuestro caso lo tenemos con Metro con Renfe en los puntos críticos de la ciudad te ayuda bastante algunas de las llamadas del 11 de marzo vinieron directamente desde esa red de radio y fueron mucho más precoces y de más calidad porque esa gente está más entrenada en las que venían del ciudadano por lo tanto desde el punto de vista de la recepción del aviso esa primera parte en una emergencia creo que es lo que les puedo decir bajo mi experiencia el envío de la primera respuesta bueno aquí hay mucho que hablar obviamente estamos hablando de desproporción de necesidad de ese recurso no estamos hablando de un incidente de tres o cuatro víctimas yo pienso que hay que ahorrar la primera respuesta no hay que meter todos los huevos en la misma cesta yo creo que aquí fue modélico lo que hicieron en París cuando el atentado múltiple de octubre del 2015 ellos tienen un sistema que se llama Camamber por el que dividen la ciudad en tres partes como un quesito y solo envían los recursos de ese tercio del quesito al lugar donde ha ocurrido el incidente y además lo llevan haciendo desgraciadamente están siendo muy azotados y lo llevan haciendo de manera que aunque sabían la cantidad que tenían de lesionados en la zona donde estaba el área de Bataclan y todos esos pequeños no enviaron se dejaron un quesito sin enviar ni un solo recurso y estaban molestos todos los servicios de emergencia tanto del SAMI como de los bomberos pero los dejaron y fue muy útil tenían el otro quesito que atendía el Estadio Nacional de Francia donde ocurrió también otra parte de los atentados pero pienso que esa es una cosa nosotros en el 11 de marzo dividimos el operativo en tres partes porque al principio solo teníamos noticia en los primeros minutos de dos focos una parte la dejamos para atender el resto de Madrid y dos los enviamos para allá cuando ocurre el tercer incidente en el Pozo nos damos cuenta que no tenemos nada para enviar prácticamente no habíamos metido en esos dos sobre todo eso fue un error mío porque fui el que hice esa división y enviamos al tercer foco una unidad con la doctora Isabel Casado que actualmente es la subdirectora general y que está aquí en la sala ella sola que estuvo más de 20 minutos con no sé cuántos muertos 60 y tantos muertos y un montón de heridos críticos por lo tanto en un primer momento prudencia a la hora de enviar los recursos sí ocurre cada mucho tiempo un incidente en muchos promisos pero prudencia porque podemos tener más y más en estos momentos en los que vivimos en los que los incidentes son evolutivos escalonados etcétera considerar las vías de entrada y pensar en la salida es más importante esto que el triaje es más importante que la recuperación de heridos es más importante que nada como puedes decir esta barbaridad es más importante este aspecto policial en el inicio del atentado en el inicio del incidente de multivisiones que cualquier otra cosa vean esto esto es Bataclan no había manera de entrar ni de salir de eso los camilleros que tuvieron que llegaban a Bataclan tuvieron que camillar 500 metros para poder encontrar su ambulancia y poder trasladar al paciente esto es el desastre de Bataclan esto nos lo han contado los compañeros esta foto me la ha dado Pierre Carly esto es el desastre esto es lo que no puede ser no había en absoluto coordinación alguien ve alguna coordinación por algún sitio ambulancias pechos de bomberos policía esto es un desastre sobre otro desastre por lo tanto desde la central desde un inicio atención todas las unidades que vayan entran por esta vía y salen por esta otra y nadie entra por esta otra y se quedan en este punto de espera lo más importante una cosa como esta antes del triaje de que vamos allí del agrupamiento de víctimas y de todo eso coordinación al inicio de la respuesta tercer punto que creo que a todos se nos ocurre que es importante en el inicio obviamente coordinación a la hora de localizar el foco y de la entrada al foco son procedimientos policía dependientes no son procedimientos ya sanitarios son procedimientos policía dependientes absolutamente y el tiempo del procedimiento lo dirige la policía porque el tema de la seguridad y la autoprotección está antes que ningún otro por lo tanto coordinación con policía antes de llegar es importante que lleguemos a un acuerdo con policía con la policía que es competente que seguramente sea la policía nacional en todas las autonomías con esa policía inmediatamente coordinación que hacemos entramos no entramos vamos no vamos que hacemos son procedimientos policías dependientes esto también es algo que he vivido y en el que hemos metido la pata yo recuerdo el atentado de Vallecas en el que había gente de civil y que estaban mezclados policías con eso atendido al lado de un fuego que no sabían si iba a explotar el otro coche el atropello masivo de Niza para darles un ejemplo de descoordinación y nos lo han contado ellos yo no lo cuento sin que me haya dado permiso para contarlos empezaron a atacar el atropello de Niza los bomberos por un sitio y el SAMI por otro fueron atendiendo por su cuenta cada uno y mandando a cada uno a los hospitales por su cuenta sin ninguna coordinación hasta que se juntaron en el medio lógicamente en algún momento se tenían que juntar no hubo coordinación en ningún momento con la policía en ningún momento tampoco por lo tanto procedimientos policía dependiente y bueno puedo contarlo de los compañeros de las Ramblas porque nos lo contaron ellos también si ven ustedes una foto del atentado de las Ramblas todas las ambulancias del SENA había cinco ambulancias en una foto que estaban aparcadas al lado de la furboneta que había atropellado todo si esa furboneta hubiera tenido las bonas que tenía que tener bueno ninguna coordinación en ese sentido tampoco liderazgo operativo desde el punto de vista operativo es necesario un líder global en estos y un líder global que no tiene que estar mezclado en la escena que tiene que dar un paso atrás que tiene que verlo desde una cierta distancia que no tiene que ocuparse ni siquiera de la gestión del foco sino que tiene que estar un paso y lo digo porque eso fue mi ejemplo yo me ocupo de Atocha en un inicio fue un error absoluto un error que me llevó a no manejar bien los recursos durante un cuarto de 20 minutos hasta que me di cuenta y digo hay que irse para atrás y eso me hizo que a lo mejor no distribuyera bien los recursos del pozo y detalle por lo tanto un error que he aprendido de una experiencia personal yo no lo tenía que haber aprendido así sino de otra manera por lo tanto un paso para atrás el que se considere el líder operativo asistencial del servicio de emergencia El Vigio dos minutos No voy a poder pero es que soy el único al que le ha dicho dos minutos los demás han estado 15 o 20 pero si quieres lo dejo El liderazgo político es fundamental tener un líder político al lado está claro que debe estar próximo pero no cerca es el que te va a facilitar sin duda el que todas las cosas alrededor funcione por lo tanto importante siempre decimos los políticos es importante tenerlos al lado Vamos a ir más rápido Fernando Organización en la escena Es fundamental establecer estos cinco puntos Muchos de ellos no los hacemos y además en este orden Medios materiales específicos Está claro que hay que tenerlos pero solo si los tenemos y los usamos todos los días Es absurdo tener un camión aparcado que le vamos a utilizar una vez cada tres años que solamente ni arranque Los materiales que tengamos los tenemos que utilizar en el trabajo diario optimizarles para el trabajo diario Si no es absurdo tener materiales catástrofe no los compréis El triaje olvidémonos olvidémonos de esos triajes de los libros la mayoría de los que lo han escrito no han hecho en su vida un incidente de múltiples víctimas Triaje sencillo primer triaje muerto o no muerto segundo triaje anda o no anda tercer triaje el único triaje que realmente puede ser debe ser médico que es cirugía no cirugía nada más Esto lo hicieron muy bien en los franceses ellos lo dividen el triaje en urgencias absolutas y relativas les importa un bledo los verdes solo les interesan los pacientes que van a los hospitales y por lo tanto aquellos que tienen necesidad de triajes y es antes un bazo que un traumatismo cronencefálico el que necesita cirugía agente y el que necesita cirugía diferida medidas existenciales en la escena está claro en un foco inestable debe predominar el rescate sobre la asistencia y nosotros también metimos la pata en algunos focos donde me encontré algún médico que se ponía a intubar al lado del vagón completamente absurdo rescate y fuera de la escena agrupamiento en el vagón previamente de heridos hacemos ya la estabilización en el triaje sin diálogos bien ahí esta diapositiva la quiero poner que me la dieron también los franceses del cual se habla del concepto del control de daño y su extensión al ámbito extrahospitalario el tema del damas control pero también extendido al ámbito prehospitalario sin duda esto es lo que lo que tenemos que intentar llevar a cabo en todo este tipo de incidentes distribución hospitales yo pienso que a los hospitales en los incidentes de múltiples víctimas no se les pide permiso para llevar no se les dice tenéis camas se les informa os vamos a llevar cinco pacientes sí, cinco, seis, siete los que sean os los vamos a llevar y vosotros actuar organizándose como nosotros nos hemos tenido que organizar es absurdo que se pierda permiso en llamar a una coordinadora de camas o lo que sea dime hospitales pero como que dime hospitales si tengo 45 heridos para trasladar os informo eso sí que van seis heridos aquí siete aquí ocho aquí y eso sí a eso tienen derecho la información pero no obviamente a la solicitud de camas en todos estos casos la distribución debe ser hecha desde la escena nosotros tuvimos en el caso del 11 de marzo cuatro focos de los cuales tres funcionaron con un simple técnico que se encargó con una libreta de anillas y un boli a decir tú vas al Marañón todo al otro todo al otro todo al otro y se distribuyó bien y un foco que fue el de Tellez el más numeroso que fue un desastre absoluto en el que no hubo ningún técnico que hiciera la distribución y fueron todos al Marañón y colapsó ese hospital en los primeros minutos la distribución desde la escena y en convoy si puede ser para ayudar a que sean dirigidos por la policía o por la Guardia Civil y la capacidad de respuesta está claro todo esto que decimos no vale nada si no tenemos una capacidad de respuesta y la capacidad de respuesta es convertir a un servicio de emergencias en un servicio de emergencias y catástrofes si estamos preparados solamente para dimensionar el servicio para la atención del día a día olvidémonos tenemos que tener una extra respuesta ¿cómo lo hacemos? esta fue la capacidad que tuvimos en el 11 de marzo nos cuadruplicamos en una hora podemos cuadruplicarnos podemos doblarnos o triplicarnos teniendo acuerdos con protecciones civiles con ONGs etcétera podemos integrar como hemos hecho en nuestro caso pero tenemos que tener una extra respuesta porque no nos vale con los del día a día no nos vale para atender cuatro o cinco veces el número de víctimas que tienen el número de nuestras ambulancias y por último la postcatástrofe que debe ser asumida en cierta parte también por el servicio de emergencias lo digo porque en este caso también lo hicimos en esto con todos los fallos que tuvimos pero se pudo organizar se pudo acompañar a los familiares durante todas las horas hasta que dura la identificación de los oídos también en esto yo pienso que es una lección aprendida creo positiva en ese sentido que debe tener el servicio de emergencias una implicación y nada más siento el retraso la verdad es que al final lo has cuadrado un poquito bueno y hombre agradecer a Ervigio y a Jaime por la capacidad dentro del poco del poco tiempo que han tenido para hablar de la capacidad autocrítica que han tenido porque yo creo que de todas estas bueno de todos estos incidentes que se atienden en un servicio de emergencias yo creo que si algo es importante es hacer autocrítica después para aprender y para sacar cosas en positivo pues nada tiene la palabra yo arrancaría para provocar un mínimo de debate esto vamos a ver yo tengo un pie dentro un pie fuera es decir soy un ciudadano cualquiera soy un observador pero también soy un periodista y me llama poderosamente la atención una cosa que todo esto que habéis enseñado yo he estado ahí y lo he vivido todo hasta sacado tú una portada que era mi portada de mi periódico en la prensa internacional porque yo volé inmediatamente después de la noticia es decir que he visto al 11M pero es que además como lo hemos debatido recientemente el Vigio yo tengo una experiencia personal de primer interviniente en los años duros de ETA de los 80 porque solo al lado de mi casa yo he sido despertado y he bajado en pijama con todavía los heridos o los muertos delante en seis atentados con 23 muertos es decir yo me he empapado las manos en la sangre de un guardia civil que luego murió en la clínica de Rosario al lado de la República Dominicana todo alrededor de mi casa es decir todo ahí es decir que como periodista como ciudadano pero también como observador muy motivado porque os conozco os frecuento y entonces veo que hay una constante y hay una expresión que has utilizado tú que me gustaría utilizar para provocar una pregunta al aire que es decir a todos ¿no? ¿Cómo veis según vuestra experiencia los protocolos de actuación y de coordinación entre servicios diferentes es decir bomberos policía SEMS etc. en momentos extraordinarios como son los incidentes de múltiples víctimas de muchas facetas puede ser el terrorismo puede ser la riada puede ser el terremoto puede ser cualquier cosa o los atentados de entonces y los nuevos atentados de hoy es decir lo de gestionar el caos expresión tuya eso ¿cómo lo veis? hay mucho que trabajar todavía en esto entre servicios no dentro de vuestro servicio es para todos bueno yo creo que los procedimientos son esenciales ¿no? que tanto en la atención individual como en múltiples víctimas que hay que evitar en lo posible el síndrome de yo considero eso es lo que está matando a los servicios de emergencia y en general a los médicos hay que evitar ese síndrome absolutamente y que todo lo que podamos hacer para procedimentar sabemos que luego del procedimiento se va a cumplir el 50% pero se cumplan 50% no el 5% ¿no? yo pienso que muchos de los errores que hemos tenido han sido por falta de coordinación entre los servicios de emergencia de seguridad y rescate sin duda tenemos que seguir trabajando en ello he comentado desde que son policía dependientes tenemos que seguir trabajando en este sentido con la policía y tenemos que seguir trabajando obviamente con los bomberos etcétera todo lo que es el procedimiento será bueno a nosotros nos ha dado mucho resultado en el trabajo individual la procedimentación nosotros no concebimos que nadie haga una cosa con un paciente que no esté sujeto a procedimientos no lo concebimos y no lo admitimos tampoco y creemos que en este caso en los procedimientos que nos falta todavía mucho camino por andar pero hay que procedimentar hay que trabajar mucho con ellos sabemos que es muy difícil diferentes cadenas de mando diferentes filosofías diferente formación pero hay que procedimentar todo lo que se pueda con esto Jaime ¿tú cómo lo ves desde Cataluña? Sí yo estoy totalmente de acuerdo con el Vigio y de hecho hay que procedimentar pero el procedimiento no puede ser un corse porque no debemos nosotros se debe tener un cuerpo doctrinal y tiene que haber un procedimiento evidentemente pues para una serie de situaciones pero hay otras que que el procedimiento debe ser continuamente variable porque lo tenías en una pantalla los escenarios son variables los escenarios y entonces procedimentar nosotros podemos procedimentar como actuamos en un código ictus podemos procedimentar como se se resuelve el código IAM y qué qué medicación y cuál puede ser el proceso de intubación de un paciente y cuáles los fármacos que vamos a utilizar y hay otro tipo de procedimientos sobre todo aquellos que intervienen en actores cruzados que yo creo que muchas veces lo que hay que aplicar es el sentido común aunque es el menos común de los sentidos porque en ocasiones es el procedimiento en corseta la interrelación con otros operativos funciona bien pero hay una hay una cuestión que es real hay una cosa que que yo lo he vivido no ser vigio vosotros y es la obsesión que hay siempre por el listado de las víctimas y la obsesión por ver quién es el político que lanza primero la información y ahí tengo que reconocer que los de salud siempre nos quedamos atrás o sea yo tengo la sensación y lo digo con todos los respetos que siempre es más potente el consejero de interior que el consejero de salud siendo los dos consejeros y como decía un día como decía un día bueno nosotros somos los de después Javier Quiroga decía un día Javier Quiroga en una exposición nosotros somos los de después pero somos necesarios y por cierto yo voy a lanzar para reforzar lo que digo una pregunta a todos los compañeros que están aquí ¿estamos todos de acuerdo que la magnitud de una emergencia la da el número de víctimas? Sí ¿por qué digo esto? Mirad si en el incendio que hubo en Tarragón hace unos años de Horta de San Juan no hubieran muerto cuatro bomberos eso hubiera tenido el eco que tienen todos los incendios en verano y que se queman cientos y cientos de hectáreas si en el Madrid arena no hubieran muerto las chiquitas que murieron la repercusión hubiera sido la que hubiera sido porque el pescado de hoy se envuelve con el periódico de mañana por lo tanto ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que si somos esenciales ¿por qué a veces siempre estamos en segundo plano? ya pero perdóname que entro te interrumpo sabéis que en Europa hay varias escuelas España más o menos está organizada en esto en la franco-alemana no es la escuela franco-alemana por ejemplo la italiana es una anomalía donde tu pregunta no tendría sentido porque el consejero de interior se calla y comanda protección civil en cualquier ámbito es decir le manda a la policía le manda a todos es decir hay varias escuelas y aquí estamos todavía probablemente en una fase donde no se ha aclarado mucho esto hay interferencias en esto en ámbitos de competencias políticas de consejerías y ministerios que se producen yo creo que eso eso es lo que hay que mejorar y luego hay una cosa que yo creo que hemos de intentar transmitir y solo podemos transmitirlo de una forma y es no entrando en el juego y es esa presión que se ejerce con el tema de la información a priori yo he puesto como ejemplo el incidente este de Torragona yo es que le tuve que decir a mi director general mira no me llames más porque no te cojo el teléfono o sea no me llames más no me llames más no te lo cojo y luego ya veremos lo que haremos y luego me cesas pero ya no te lo cojo más o sea yo no puedo estar pendiente pásame cuántos heridos cuántos son pero vamos a ver si no sabemos dónde están si pero tú no veías una situación vamos a ver yo eso lo he seguido de las 13 chicas que han muerto 7 eran italianas eran todas Erasmus tú sabes las presiones de las embajadas de varios países que querían saber hay de las mías hay no de las mías y la presión precipita a una información errónea porque cuando he hecho alusión a la actuación del comisario de Monstros de Escuadra no lo hacía como una crítica hacia la actuación si de la policía sino que el ceder a esa presión precipita a una información de decir vale oye que habéis contado 14 14 éxitos cuando eran 13 ¿qué es peor? la pregunta que yo hago es ¿qué es peor? ¿retrasamos esa información y la intentamos dar de una forma fidedigna? vamos a ver las informaciones erróneas lo único que llevan es a la desconfianza de la población si la población desconfía de lo que le estamos diciendo porque estamos con informaciones contradictorias para mí en mi modesta opinión yo creo que esto es un error y esta obsesión no hay que tenerla y todo necesita un proceso y los que hemos vivido y todos los que estamos aquí hemos vivido cuando se produce una situación de este tipo los primeros 45 minutos son de caos total es que es que vamos a ver es que no hay nadie que llegue con la varita mágica o sea si pero como periodista te digo una cosa en ese momento hay que mandar a tomar viento la información en el sentido la urgencia es la respuesta sanitaria es la respuesta de emergencias los periodistas venimos después y a los políticos de vez en cuando hay que tener el valor de mandarlos a tomar viento que nos dejen trabajar bueno que jueguen su papel es un poco eso pero perdonadme que lo estamos monopolizando aquí yo quería provocar un poco algunas preguntas por favor os veo en penumbra no veo nada en realidad a ver si alguien tiene alguna pregunta para estos señores por favor el que pregunte que se identifique tú ves algo hola soy Alberto Montarello soy médico del SUMA y puedo presentarme brevemente bueno aparte de ser un área de interés profesional personal en los asistentes y muchas víctimas pues he contribuido tanto al desarrollo del procedimiento de mi propio servicio como he estado comisionado también para la unificación de procedimientos con el SAMO recientemente en la Cunidad de Madrid y bueno pues a través de también soy fundador de una empresa que se llama TASICA que bueno pues que intentamos introducir en este sentido desarrollos un poco me veía a raíz de lo que habíais comentado hacer simplemente unos incisos creo que hay varios aspectos críticos evidentemente muchísimos en este contexto algunos de ellos son imposibles de prever o imposibles de controlar como va a ser la particularidad del escenario que evidentemente va a desbordar cualquier previsibilidad y va a hacer que como decía Vir se aplicara el 50 o el 30 o el 60% de lo procedimentado pero bueno en este sentido yo creo que es importante la formación pero muy complicada hay que formarse para equivocarse lo menos posible pero la formación a través de simulacros presenciales es muy poco costefica habría que buscar métodos más prácticos más efectivos a lo mejor de formar a la gente en sucesos que son muy poco frecuentes y por tanto van a ser difíciles de entrenar pero a mí me cuesta pensar en avanzar cuando tenemos aspectos tan básicos tan mal resueltos como son sobre todo la captura y la difusión de la información en este contexto en un incidente de múltiples víctimas en mi caso particular yo cuando tengo un paciente tengo un tablet PC que me aporta información y en lo cual yo centralizo información y la pongo a disposición de todos mis servicios en el primer momento pero si en vez de un paciente tengo 20 o tengo 30 lo tiro lo aparco me cojo un boli y un papel y empiezo a registrar ahí las cosas y aparco esa tablet que está conectada a 3G y si falla pues tiene conexión posibilidad de wifi tengo otra consola en la ambulancia que también está conectada con la que ya virtualmente vuelco mis datos y los pongo al servicio en mi centro coordinador y lo cambio por una transmisión mediante un radiocomunicador con un ancho de banda tan corto como es el de la voz con una tanta vulnerabilidad para el error y jugamos al teléfono escacharrado y entonces vamos transmitiendo toda esa información yo no entiendo porque cuando nos sentamos complicamos más la cosa buscando un cuarto canal o un quinto canal de mando o intentando ver cómo lo manejamos con esos medios tan precarios cuando tenemos los medios tecnológicos que tenemos si yo no entiendo todavía porque no haya herramientas que nos ayudan a capturar la información en el momento a centralizarla y en ese momento me da igual el político me da igual el consejero la va a tener con el perfil de acceso que le corresponda va a tener la información en temporal que nosotros entonces el verdadero debate para mí es por supuesto hay que formar hay que procedimentar hay que estudiar pero estamos recurriendo todavía a métodos del siglo XX y yo no percibo una conciencia de que eso de verdad sea una urgencia de cambiar para poder avanzar me gustaría saber vuestra opinión Diego, perdona yo pienso que lleva toda la razón la verdad es que hoy en día la única forma creo o la más efectiva que hay de prepararse entrenarse en este tipo de situaciones es mediante la realización de simulacros simulacros bien trabajados bien hechos y lo más real posible incluso hasta que la gente que tiene que intervenir pues sepa lo menos posible de ese simulacro que va a tener lugar ¿no? realmente es complicado organizar un simulacro y no sé por qué se hacen tan pocos simulacros yo le lanzaría esa pregunta a los compañeros a ver cuál es el motivo de que se hagan tan pocos simulacros porque realmente es la única forma de formarnos ante situaciones de ese tipo que nos pueden venir en cualquier momento y cualquier día del año una pequeña apostilla a tu pregunta me añado en cola simulacros programados simulacros de repente que lo sepan solo dos o tres elegidos simulacros por ordenador es decir la palabra simulacro abarca muchísimas formas y cada país tiene además su historia de simulacros yo creo que con respecto a los simulacros que dice el compañero a nivel de coordinación en los centros coordinadores los simulacros es coste cero tengo la suerte de conocer todos los centros coordinadores de este país y al final lo que pasa es que debido a la normativa europea con el 112 ya no es que tengas que gestionar el simulacro con tu propio servicio sino que por ejemplo aquí en Castilla-La Mancha y en muchas comunidades el 112 no pertenece a sanidad pertenece a interior administración con lo cual es más complejo si ya es complejo venderle a tu servicio que vas a hacer un simulacro real y yo estoy por real porque al final programado estamos en España y cuando lo saben dos lo saben cinco y cuando empieza el simulacro todo el mundo sabe lo que va a pasar con lo cual simulacros programados al final no sirven desde mi punto de vista y la complejidad es la que te comento tienes que venderle a una consejería a una administración que no es para que tú trabajas que vas a caer el sistema a las 12 de la mañana lo que decía Jaime los directivos están de guardia a las 3 de la mañana en casa pues a lo mejor hay que caer el sistema a las 6 de la mañana en ese sentido efectivamente y hablar de coste eficaz no solamente en términos económicos sino de esfuerzo es decir un buen servicio como puede ser el de Madrid el SAMU igual hace uno o dos grandes simulacros con mucho esfuerzo al lado del año yo en ese sentido creo que hay técnicas de camificación para aprender es decir una operativa se puede interiorizar jugando en un videojuego y luego cuando vayamos a un simulacro tenemos que buscar un máximo aprovechamiento y una máxima aplicación de algo que tenemos ya más o menos entrenado es como la simulación en términos de otras habilidades clínicas yo creo que hay en lo que es formación hay muchísimo que avanzar pero para mí la clave sigue siendo la captura de la información y la difusión de la información en este tipo de sucesos nos permitiría también estudiar en realidad qué ha pasado a posterior y minuto a minuto en el simulacro ahora reflexionamos un poco a base de impresiones y a base de datos que no hemos capturado en tiempo real casi en ningún caso pero de todas formas esa información era lo que decía Justo y Jaime muchas veces en el centro coordinador es que piden información antes que la sepamos nosotros ¿por qué? por los diferentes canales que hay y evidentemente la presión de lo que decía Justo del accidente de los compañeros de Tarragona la presión que viene de otro país para el político seguramente sea mayor que para el propio servicio que está atendiendo y lo que dice Jaime cada vez es más habitual que ante un incidente complejo la segunda vez que llamas al médico asistencial no te coge el teléfono ¿por qué? porque hace lo que dice Jaime yo ya sé tengo esto aquí tengo que asistir aquí y cuando tenga un momento informo pero la presión internacional la hay siempre en todos los que habéis citado por ejemplo en el 11M en Angrois ¿por qué? porque Santiago ciudad turística Madrid ciudad turística Barcelona siempre hay la sospecha y multiplícalo por número de embajadas y de gobiernos extranjeros de que hay algún ciudadano implicado porque ¿cuál es la primera respuesta que dan en sus respectivos países en los telediarios? no hay ninguno de los nuestros o hay duda vosotros sabéis que mil muertos en un accidente de ferrocarril en la India son 20 líneas un español que se ha perdido por gilipollas en el Nepal llevamos una semana detrás de él con perdón pero es que es así y de lo mío ¿qué? con respecto a la coordinación que no solo es la coordinación externa es decir yo creo que lo que en los hospitales ocurre una cosa similar la exigencia que debiéramos de tener de un plan de catástrofes interno o externo o interno y externo que tenemos que tener habría que ver si realmente está ese plan activado realmente si está actualizado y luego hay que hacer simulacros yo también defiendo que el simulacro no tiene que ser avisado puede haber dos personas o tres que sepamos claramente que van a estar implicadas y que no van si no no tiene sentido es decir y yo creo que está claramente demostrado que si queremos mejorar si queremos ver nuestras áreas de penumbra si queremos ver nuestros puntos débiles tenemos que simular hacer simulacros si no va a llegar el día y lo que vamos a tener es la realidad esos puntos débiles los vamos a tener en el momento real y desde el punto de vista hospitalario que intervienen muchos muchos servicios que intervienen pues incluso saber a quién hay que llamar inicialmente quién es el que va a generar ese puesto de mando interno no está claro la sensación que tengo es que en muchos hospitales probablemente no esté claro ¿Alguna pregunta más? Identifícate por favor Hola, buenas tardes soy Rafa Castro soy médico asistencial del SAMO Asturias coordino el grupo de IMV del SAMO Asturias y una unidad de investigación en emergencias que tenemos en la Universidad de Oviedo me han gustado mucho todos los ponentes realmente el compañero de Cataluña ha dicho una palabra que la he apuntado y ha dicho literalmente cansino en el buen sentido de la palabra y es que llevamos muchos años hablando digamos bueno de cosas yo creo que en cualquier congresu SM desde hace 15 años habríamos dicho el problema de las comunicaciones probablemente ¿no? y entonces yo creo que hemos entrado en un bucle que es difícil salir y yo creo que la manera de salir es con la investigación es decir en tema de IMV estamos a nivel de a propósito de un caso ¿no? contamos lo que hemos hecho los problemas que hemos tenido son muy es muy interesante saber como son casos muy digamos epidemiológicamente raros pues es muy interesante compartirlos pero yo creo que llegó el momento de hacer algo de investigación algo que es muy difícil en el tema de los IMV pero tendremos que encontrar las herramientas de investigación adecuadas tenemos métodos cuantitativos métodos cualitativos los mix methods es decir hay herramientas que bueno habrá que intentar trabajar con ellas para ver si realmente podemos saber algo me ha gustado también por parte del compañero de Cataluña que utilizarse un ejemplo de un autobús ¿no? yo creo que también en el campo de los IMV todo esto del NRBQ atentados terroristas es algo para lo que tenemos que estar preparados evidentemente pero en cierta medida tengo la percepción que contamina un poco la realidad diaria de los sistemas de emergencia nosotros en Asturias hemos creado un registro de IMV donde participan y espero que no se me olvide ninguno Galicia Asturias Santander País Vasco La Rioja Aragón Baleares y no sé si se me olvida alguien Cataluña recientemente ¿no? donde estamos recogiendo las características epidemiológicas de los IMV para analizarlas porque realmente estamos hablando de una si somos sanitarios estamos hablando de una patología entre comillas que no hemos descrito que no la conocemos entonces el primer paso es conocerlo para ver a qué nos enfrentamos y llegar a unas conclusiones científicas hasta donde se pueda porque evidentemente es difícil los procedimientos de nuevo también el compañero de Cataluña los procedimientos nos encorsetan pues un poco me acuerdo en Asturias cuando empezamos hace 15 años más con esto están lo que yo llamo los Isis los compañeros decían ¿y si pasa esto? ¿y si pasa lo otro? y acaban preguntando ¿y si cae un meteorito? mira chico yo te doy herramientas para solucionar el 90% y lo demás pues tendrás que apañártelas con estas herramientas y luego algo que ha comentado Herbigio en relación al triaje todos intentamos elaborar herramientas que nos ayuden a tomar decisiones clínicas en entornos complejos ¿no? lógicamente lo primero que tenemos que hacer es diseñarlas con la mayor evidencia científica que se pueda que es muy poca que es muy poca y una vez que diseñamos herramientas X las que sean ver si funcionan o no funcionan pero siempre aplicando el método científico entonces volviendo al principio ¿cómo salir de este bucle cansino muy entre comillas y en un sentido totalmente positivo ¿no? yo creo que tenemos la herramienta delante y es la investigación sin más una investigación que es mucho más difícil que investigar sobre la neumonía adquirida en la comunidad por ejemplo y luego otro último apunte en relación a los simulacros de nuevo yo creo que llevamos mucho tiempo saltándonos un paso en la formación de nuestros sistemas de emergencia se elabora un procedimiento se le cuenta a los compañeros y a continuación pasamos a hacer un simulacro es que llevamos años enseñando de RCP y no lo hacemos así enseñamos RCP un instructor acompaña al alumno para que adquiera los conocimientos de RCP de manera parcial de manera integral y al final del curso de tres días pues se le hace un simulacro de RCP entonces nosotros en Asturias lo que hemos incorporado es la figura del monitor que guía a la persona que está en un simulacro o ejercicio parcial entre comillas guiándole sobre qué tiene que hacer y si hay que parar el ejercicio se para para dar explicaciones de nuevo a todos y continuar con el ejercicio y el simulacro ya llegará no sé lo que pensáis son muchas ideas las que he puesto pero sí me gustaría hacer vuestra opinión ¿Alguien quiere intervenir? Yo creo que los simulacros es mejor que nada no sé dónde he oído en una ponencia también que en ese sentido yo miren nosotros nuestros simulacros son unas formaciones las polémicas simulacros o como quieras en las cuales lo que queremos es que la gente adquiera hábitos ahora mismo estamos haciendo 16 simulacros con la policía nacional con la unidad de intervención policial con los antidisturbios y la unidad de prevención y reacción en la que se forma toda la unidad de intervención policial de Madrid con todo el SAMUR los 800 miembros de SAMUR con los 900 miembros de la unidad de intervención policial todos unos con otros eso si tú lo llamas simulacro llámalo como quieras yo lo llamo formación a todos los obligamos a entrar en una estación de tren a recoger a 12 o 15 víctimas reales que hemos caracterizado y que hemos puesto como tal y los tienen que sacar bajo fuego porque pegamos tiros y todo en cómo lo haríamos cuando estuviéramos en un atentado de esos protegidos con ellos con escudos balísticos nosotros con la protección balística etcétera eso lo llamo simulacro y que no vale bueno como quieras a mí me parece que eso sí vale y que cada uno de los miembros de SAMUR y sobre todo de policía que nunca se habían formado en esto cada uno de ellos que lo está haciendo cuando le ocurre una vez dice una vez hice hace no sé cuánto con estos tíos del SAMUR y tuve que protegerles con unos escudos balísticos y tuve que sacarles mientras pegaban tiros desde atrás y me echaba la bronca el policía jefe porque no estaba cubriendo los 360 grados porque dejaba que entraban las balas por aquí o por allá y nuestra gente no se agachaba no reducía silueta no cogía al paciente en función de unas características mínimas no le ponía no se dedicaba solamente a poner el termo que tenemos táctico sino que hacía tonterías como mirar vía aérea o no sé qué y no sé cuál en fin les estamos enseñando a cambiar el concepto en este tipo de incidentes eso si tú lo llamas simulacro sí que no vale para mí es una formación que cambia que cambia hábitos tú a los simulacros los llamas simulacro yo lo llamo formación si quieres llámale de otra forma son formación y todo el mundo que se haya visto inmerso en un simulacro de estos no lo olvida jamás y cuando le ocurra seguramente tendrá más experiencia para cometer ese incidente que si no lo hubiera hecho por lo tanto lo consideramos positivo llevamos cuatro años entrenando con el ejército con la brigada de sanidad militar y con la policía dos años toda la gente en Sábu sabe ya por lo menos cómo vestirse con un chaleco antifragmante o si un balístico sabe cómo protegerse detrás de la policía nacional sabe que ellos son los jefes lo más importante sabe que ellos son los jefes que ellos no deciden nada ni siquiera el paciente que cogen ni siquiera el tiraje que tienen que hacer porque si aquella zona está peligrosa no van a entrar allá aunque estén allí los graves y aquí el leve hasta en eso no saben que no son competentes por lo tanto les hemos cambiado el concepto si se lo llaman simulacro que no vale pues ese simulacro yo lo llamo formación y lo llamo coger unos hábitos unos hábitos que hay que enseñárselos de forma obligatoria a todos los componentes del servicio policial y sanitario y a mí me parece que eso vale yo no he dicho en ningún momento que los simulacros no van a yo entiendo que ese programa es un proyecto de formación integral en el cual acabáis con ese ejercicio pero yo en ningún momento he dicho que los simulacros no sirvan he dicho que en ocasiones y a nosotros nos ha pasado han estado mal orientados porque no forman parte de un programa integral de formación pero lo que estás contando es que en vuestro caso forman parte de un programa integral de formación lo cual es adecuado pero en ningún momento he dicho que los simulacros no sirvan que a lo mejor está mal orientado pero es mejor que nada no digo que lo hayamos orientado bien pero es mejor que nada ha hablado de nosotros bueno la verdad es que hacer 16 ejercicios de ese tipo a lo largo del año en un servicio ojalá y lo estuviera yo bueno ¿alguna pregunta más? breve por favor y la respuesta breve porque estamos ya llegando sí estoy aquí a tu derecha Fernando a tu derecha visual es el champi ah gallete que alguien allí está señalando dime vale soy Andrés Pacheco del servicio de emergencia Castilla-La Mancha y del grupo de transporte medicalizado es simplemente unas matizaciones si me las permitís con ánimo pedagógico y esto es un vicio por haber estado en el comité editorial de la revista y ser evaluador como somos la mayoría y es que como estamos en un congreso nacional pues son unas matizaciones y no tiene crítica ninguna y además no voy a mirar a vosotros voy a mirar al público para los más jovencitos y jovencitas hay una serie de términos que debemos acostumbrarlos a que sean más exactos por ejemplo hospital de campaña en España solo hay uno lo tiene el ejército está en campamento nunca se ha montado ni se va a montar nunca posiblemente se tarda un mes en hacerlo y tiene que estar un año funcionando nosotros manejamos puestos de médicos avanzados o sancionarios avanzados entonces simplemente terminología triaje hay que cambiar ya las diapositivas y cambiar la G por la J porque triaje está en el diccionario de la requerida española y es verdad que hace poco que se introdujo y triaje es con J no es con G hacernos creer que somos expertos de algo sin utilizar la terminología correcta no pasa nada porque estamos en familia pero es como si viene un experto y dice soy experto en agua y pone agua con H y digo pues mal empezamos mal empezamos y nada poca cosa más Argentina tiene un sistema de emergencia Viri tiene muchísimas razones en el tema ese si estamos solo preparados para la emergencia cotidiana pues que venga otra gente para cuando haya múltiples lisiados lisionados perdón Argentina el sistema 07 de Argentina funcionará como funcione eso es otra película tiene dos servicios con la misma plantilla solo que el de catástrofes que es Samec acabando en C un día trabajas en Samec y el de sigue trabajas en Samec porque allí hay catástrofes y como bien dice yo estoy más feo las catástrofes argentinas no solamente no ocupan ocho líneas no ocupan ninguna ninguna todos los días hay derrumbamientos corrimientos de tierra en los ríos que la gente se ha apalancado en los sitios más fértiles y mueren veinte yo estaba en uno estuve en el Boca con trescientos lesionados y ocho muertos y no salió nada salió que había ganado el River Plate pero coño si hubo ocho muertos allí pues eso no existió y más nada simplemente creer que los simulacros sí que valen igual que la simulación para todo obviamente y hay varios tipos de simulacros no voy a cansar con esto el simulacro tipo Cirque del Soleil es simulado para nada para nada yo acabo de suspender un simulacro un servicio europeo de emergencias con un prestigio de narices que no puede aparecer no por ahí sino por el país puede aparecer porque hicieron simulacros Cirque del Soleil perfecto ensayado cinco meses digo ¿qué había aprendido? que sois actores coño yo iros al teatro es verdad que vale para los que lo ven para los que no es verdad que vale para eso pero no hay lecciones aprendidas no hay ninguna pues como los actores de la obra de la zarzuela o de la ópera esos aprenden algo en ese día pero si lo llevan ensayado tres años no aprenden nada simulacros claro que valen los simulacros sobre todo para lecciones aprendidas para ver las áreas de mejora mirad un matiz sobre ayer el simulacro de ayer se me ha enfadado la panda porque no sabía que venía a evaluarnos ni más ni menos que Carlos Abraesleva con sus hijos están enfadadísimos coño no nos dijiste que venían a evaluarnos hijo mío es que la vida es muy dura lo vamos a hacer y los forenses vinieron 12 forenses a practicar su procedimiento los forenses enfadadísimos porque le dejaron una pierna de un tipo en una camilla han movido el cadáver digo coño pues si solo le fuera una pierna a uno la pierna será de ese tampoco será tan difícil digo yo no hombre si hay 14 amputados a lo mejor más complicado pero si solo hay un amputado pues la pierna es de ese está la leche aquí con el tema nada más no quiero cansar muchas gracias Andrés alguna intervención pero cortita por favor y la última ya hola buenas tardes seré breve soy Lázaro Jiménez actualmente médico del operativo de SAMUR protección civil y he sido médico militar yo no soy jefe soy indio me gusta el barro como a todos los emergencistas yo quería hacer una aportación con respecto a mi experiencia en los simulacros efectivamente debe de haber dos tipos de simulacro un organizado y otro que se haga al azar para evaluar la competencia de un servicio de emergencia en situaciones reales pero yo cuando he participado no como organizador sino como interviniente en un simulacro organizado a mi se me ha servido de mucho yo digo mi experiencia que he aprendido yo una de las cosas importantes mi capacitación física me han enseñado a camillear porque cuando hay pocos recursos a lo mejor el médico un médico que no tenga experiencia se tiene que poner a camillear y tiene que saber si está capacitado para eso o no y eso se puede aprender en un simulacro organizado ¿qué se aprende también? pues yo he aprendido en un simulacro organizado cómo se organiza el PSA o el puesto sanitario avanzado en situaciones de estrés en situaciones donde hay muchas víctimas muchas víctimas gritando entonces yo pienso yo pienso que sí son necesarios también una aportación desde la vida militar que creo que es una cosa que todos los servicios de emergencia deberían de hacer ahora en SAMU se está haciendo y yo lo alabo porque me gusta cuando las primeras misiones en el ejército que yo fui cada ejército iba a su bola los americanos iban a su bola los españoles íbamos en un PSA no nos relacionábamos llegó Irak y llegó Afganistán la guerra se vio que cada país no podía aportar tantos recursos eso no era eso no era productivo no era eficaz ¿qué se hizo? unificar unirnos yo he estado en un rol 2 con un cirujano búlgaro un traumatólogo chino y un intensivista americano es decir hemos unificado deberíamos participar en simulacros con diferentes comunidades ¿para qué? nadie lo hace mejor que nadie pero cada uno de nosotros creo que tenemos cosas muy buenas y la unificación es lo que puede llevarnos a que los señores políticos los del ministerio vean que tenemos un programa serio desde la sociedad científica que avale este tipo de asistencia y con esto daros las gracias porque me ha parecido una de las charlas mejores que he escuchado en mucho tiempo muchas gracias decirte que desde la Secretaría de Emergencias se está trabajando para poner en marcha un grupo de trabajo sobre incidentes de múltiples víctimas porque creo que es necesario como tú bien has dicho pues nada la hora ya en la que manda tenemos hambre ¿no? si Yosto quiere decir alguna palabra no yo quería decir una cosa que a lo mejor es una expresión un poco romántica pero es la realidad ¿no? que un servicio de emergencia cualquier servicio de emergencia del mundo si tiene algo de apasionante y aquí le meto en algo romántico luego hay que traducirlo en eficacia es que en realidad por mucho que sepas en el momento que sales solo cuando llegas en el escenario sabes lo que hay en realidad es decir que una cuota de improvisación improvisación basada sobre experiencias evidentemente si no no es fructífera tiene que haberla siempre porque es imposible no hay dos situaciones reproducidas el día que tendrás un atentado con 50 drones de 500 euros cada uno comprados en Amazon soltando paquetes bomba eso no puedes haberlo ensayado Ervigio porque es imposible ensayarlo todo sí pero tú sabes que los discursos improvisados son los mejor preparados ya 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 exactamente exactamente muchas gracias pues nada ha sido para mí un lujo tener a estos cinco compañeros de mesa y luego el debate ha sido también muy productivo y yo creo que es muy fácil ponerle las conclusiones a esta mesa no sé si sabéis que en ninguna especialidad médica ni quirúrgica en España existe la formación en atención a múltiples víctimas y catástrofes en ninguna especialidad y es algo que hace muy necesario la existencia de la especialidad de medicina de urgencias y emergencias por eso yo creo que en esta mesa se pone algo muy claro y evidente que es que este ámbito asistencial no es para aficionados sino que es para especialistas muchas gracias exacto aplausos vamos gracias